Fácil irse para allí, no cabían tantos en ese país Cuantos de otras tierras soñaban salir Y otros que soñaban mejor para venir Más pinto fulera se pudrió perder En esa locura de país tan fiel Vamos todos para allá, vamos todos ya Vamos todos para allá, vamos todos ya Que los cierran pronto y no se podrán entrar Que los cierran pronto y no se podrán entrar ¡Aplausos! Muchos con el sueño de querer partir No quedaban fuerzas para resistir Más no era tan fácil irse para allí No cabían tantos en ese país Partían contentos todos a soñar Con la democracia y un mejor pasar Y siguen sin papeles y lloran sin llorar Pase lo que venga pa' poder morfar Vamos todos para allá, vamos todos ya Vamos todos para allá, vamos todos ya Que los cierran pronto y no se podrán entrar Que los cierran pronto y no se podrán entrar Vamos todos para allá, vamos todos ya ¡Aplausos! 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 ¡Muy ni mal este hombre! él va a regresar Juan Carlos va a regresar y nos va a deleitar con su voz le he pedido